hola buenos días a todos bueno pues aquí tenéis el paquetito que nos ha llegado y que vamos a abrir vamos a intentar hacerlo sin romper lo que está por dentro una vez abierta se trata de una mochila de la de la famada casa aonille concretamente el modelo windrunner o bien una en este caso es de una capacidad de 10 litros ya os podéis ir haciendo una idea de los próximos retos que que nos tocan yo tenía otro modelo o tengo otro modelo de la misma casa aonille pero en 5 litros también hemos pedido más capacidad porque tenemos previsto hacer pruebas de más largo de más larga distancia bueno aquí veis los dos modelos que tengo esta es la de 5 litros que va genial es una mochila que va genial un precio muy contenido a mí me costó 30 30 euros muy contenido muy bien rematada muy ligera con un ajuste excepcional la cual recomiendo yo le he dado muchísima batalla a esta mochila si os fijáis en muchos de mis vídeos la llevo puesta la he cargado hasta el aburrimiento y hasta ahora se ha portado super super bien estoy muy contento con ella la verdad entonces como tenemos previsto o tengo previsto hacer distancia superior y por el tipo de material que a veces te suelen pedir he preferido pillar me una de más capacidad vamos a ver cómo viene las típicas etiquetas que trae es china dura flex group la verdad es que me tendré que poner con más calma a ver de qué va todo esto tengo que tener calma porque vamos yo de chino ando los gustitos sí y no es lo único que digo tacto que es lo que parece una tontería pero a mí me gusta mucho tocar tocarla tocarla el material porque dice mucho o poco según se mire del de lo que está hecho en principio el tacto es muy pero que muy bueno es sorprendente súper sorprendente muy agradable a la piel es un poquito más pesada que la otra que es un poquito más pesada porque también viene con más capacidad de autoporteo entonces entiendo que por ahí venga el incremento de peso pero tampoco es mucho vamos a vamos a ir viendo de dentro hacia afuera a ver qué tal abrimos ver si se logra ver bien esto sí me parece un detalle bastante bueno que aún y le ponen todos sus sus mochilas por lo menos las dos que tengo siempre viene una manta de emergencia nunca está de más y viene la grande no 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 la pequeña viene la grande lo ponemos un lado que mantiene bueno tiene también la típica bolsa isotérmica donde tú puedes poner pues si quieres llevar digamos la bolsa hidratación trasera para que mantenga frescor el líquido que vaya que vaya a poner yo normalmente esto no lo uso con lo cual lo quito y luego la capacidad es impresionante aquí te cabe de todo todo por dentro viene con una rejilla entiendo que es de nylon muy bien tiene sensación de robusta no sé si me explico de robusta de cañera de aguantar caña lo mismo que esta tela aquí aquí hay una diferencia aquí tenéis el típico nylon transparente la típica rejilla transparente a ver si se puede ver mis dedos a ver ves pero ya estas son aquí no lo podría asegurar pero diría que es impermeable vamos a volver a la parte interior aquí tiene como una especie de bolsillo vale aparte de todo esto de este enorme hueco que tiene tiene una especie de bolsillo donde puedes poner aquí varias cosas si le pones un velcro aquí puedes almacenar esa típica documentación que quieres que no se te pierda o el botiquín de emergencia que te piden en algunas carreras etc etc bastante grande luego ya te pasa a la otro otro almacenamiento y sí 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 este este vamos casi con total seguridad que es impermeable y también puedes guardar muchísimas cosas tiene una capacidad me parece que de aquí hasta aquí pueden haber unos 30 centímetros por unos 15 20 de ancho muy accesible fíjense los coordinos que tiene que puedes tirar con bastante seguridad probablemente esto vaya a desaparecer se ve que esto es para portear el impermeable o cualquier ropa de abrigo que la tengas que tener disponible en todo momento entonces tú tiras ya metes aquí tiras tiras por esta por este presillo y la dejas atrapada la parte de atrás muy bien muy bien muy bien me gusta esta boca esta boca enorme es una boca enorme con si me apuras en carrera te podría decir que si tiras y ves si hay tiras desde digamos abre si tienes algo por aquí encima lo puedes pillar también me gusta este detalle que viene para colgar al tema este isodérmico tiene salida para algún tipo de auriculares cables que se tiene por ambos lados aquí le he colocado un soft black desde 600 un camelback de 620 el porteo es bastante considerable lo más que me gusta que tiene esta cosita aquí que tú puedes tirar este cordino que tú puedes tirar y dejas completamente sujeto el bidón yo tengo uno con pipeta larga para simplemente girar la cabeza y beber ya probaremos cuál de los dos sistemas vamos a llevar pero en un principio aunque parezca un poco raro yo me decanto más por este me gusta más este sistema tengo más probado que ahora vamos a pasar al apartado de compartimentos por lo menos los compartimentos que yo vea aquí estábamos hablando que por aquí venían las salidas interiores de la bolsa para tú pasar tus auriculares y demás de arriba para abajo tenemos aquí un bolsillo no te cabe un móvil pero si te cabe llaves y demás y tiene tiene buen buen cierre en el otro lado tenemos el típico pito ya tienes un bolsillo un poco más cerrado por este lado tiene un cierre que me parece súper interesante también es impermeable es exactamente la misma tela que aquí detrás exactamente que está que está que esta zona es impermeable ya lo digo otra aquí si te cabe bastante bien un móvil pero bastante bien tiene un móvil de 5 pulgadas y media te cabe bastante bien ahora habrá que ver cómo se comporta si lo que pongas aquí dentro no te vaya machacando el costillar tenemos la cremallera y delante tenemos otro bolsillo que te puede servir perfectamente para geles en fin algo que sea rápido que tengas que sacar luego nos vamos al lateral en el lateral tienes un bolsillo me gusta mucho los tiradores que tienen me gusta porque no tienes que estar tentando a ver si si pillas la cremallera no 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 tienes un buen coordino que tú puedes tirar y abrir tamaño bastante bueno en el otro lateral exactamente lo mismo esta zona es como elástica intuyo que esta zona y ésta es donde se ajusta la la mochila ok ahora pasamos al ajuste tiene como dos tiradores en los laterales que recorren lo que es todo esto se hace nota que pasa por aquí y llega aquí y de aquí tira tira hacia allá como si fuese una riñonera y luego tenemos el ajuste de pecho creo que está mucho mejor construido que la antigua on y lleno esta zona se ve muy pero que muy bien terminada oye pero que bien han terminado esta mochila tú los tres son elásticos otra parte que de la que vamos a hablar es el sistema también de porteo de bastones me parece súper bien interesante porque están aquí delante los llevas aquí delante en tal caso que tener que usarlos están aquí delante el único inconveniente que yo veo a este sistema es que tienes que llevar estos protectores en la puntera porque puede ser que te puedan hacer daño en un momento dado que te vayas a agachar te puedan hacer daño tú rodeas los bastones y con este clic enganchas aquí detrás y simplemente ya solamente tendrías que hacer así vale para sacarlo hacer así levantar se retira por él por él por él por el tirador este sacarlo a ver evidentemente esta acción si estás de pie se hace mucho más rápido suelta vez ya está y aquí debajo exactamente igual tira y te quedas con los bastones pero el tema estético que todos corredores siempre nos fijamos también un poco en eso yo por lo menos me fijo somos algo presumidos no de alguna u otra manera me gusta este este esta mezcla de verdes fluorescentes con negro está plagadísima de reflectantes aquí 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 en la parte delantera aquí justamente en los en la parte de los ajustes a este modelo solamente viene en dos tallas esta es la ml a veces se ve ahí en ml luego está la l x lo mejor de todo para mí de verdad el precio a mí me ha costado 30 euros también puesta aquí en alemania es verdad que ha tardado un poquitito más que la que la otra cuando la pedí una semanita más pero en 15 20 días está aquí o sea que muy bien muy bien ya daremos más impresiones iremos dando lija como como a la otra pero yo no soy muy de recomendar marcas es más todo lo que me conocen y me siguen saben que soy muy anti marcas porque me he decidido por esta primero porque me gusta la mochila la combinación de colores era me gusta muchísimo me gusta su distribución y también porque mi economía no me permite gastarme un dineral en otras marcas digamos más más reconocida está a nivel digamos de materiales y demás está creo que está a primer nivel lo dicho mi gente hasta el próximo vídeo quedaros con este con este modelo ya lo iré viendo en mis próximos vídeos y vamos a ver si podemos hacer grandes aventuras con ella chicos nos vemos en el próximo vídeo no olvides dar al like si os ha gustado y activar la campanita de nuevos vídeos vale venga nos vemos un abrazo a todos